Música Bueno, así va a salir bien este... ¡Ahora! La verdad que ando bien al tiro al blanco Con respecto a lo que es el enfrentamiento a corta instancia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A dónde le disparaste vos? Acá a la frente, a la cabeza No, pero le pegaste en el hombre hijo hermano Pero está bien igual, está bien Pero lo que vos tenés que hacer es tener más firme la muñeca Bueno, pasame otro, pasame otro ¿Qué otro si no hay más? Se acabó, mataste a cinco viejo ¿Sabés lo que vos tenés que hacer? Hacer alguna redada, algo, encarar a la gente para que siga practicando ¿Cómo serías? Vos lo que tenés que hacer es tomar, te agarrás la pistola Sí Y la agarrás así entre las manos, ahí ven Firme, apuntás para que más ¿Qué hizo Cargoso? ¿Yo lo voy? ¿Cómo lo voy que no fue? Yo acabo de verlo ¿Usted me disparó? Pero no, señor comisario Usted está, está, está viendo mal Acabo de detener al delincuente que intentó dispararle Mentira, comisario, mentira Él le disparó, él le disparó Él le disparó, lo quiere boletear Vení, vení Lo quiere boletear así, comisario Por buchón Comisario, es mal entendido No se dio cuenta que yo estaba practicando Como todos los días mi tiro al blanco ¿Y ahora por qué me pegó, comisario? Estoy practicando como todos los días el cachetazo al negro Eso es bueno, que no discrimine Eso es bueno Yo discrimina, por favor A mí me dan lo mismo Un negro, un blanco, un amarillo Lo que venga Sí, sí Lo que venga, lo que más le gusta a este Yo mejor me las tomo Que empiezo a repartir más sopajo ¿Por qué? Cardoso Sí, sí, comisario Voy a mi lugar Sí Vaya, trate de ir más rápido Que perdemos mucho tiempo Entre que aquel no abre la puerta Y usted que está por venir acá ¿Qué pasa, comisario? De la vuelta, Cardoso Plante rapidement I want to do chopper 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!